En el marco del operativo Plan Cannabis 2011 de la Policía de Investigaciones, se incautaron más de 3.500 plantas de marihuana, que equivalen a la suma de 2.000 millones de pesos. Esta gran cantidad de cannabis activa fue encontrada por medio del helicóptero que está dispuesto para este operativo en Las Palmas de Santa Rosa, localidad cercana a Milipilla. En el hogar también se encontraron municiones de una pistola 9mm, realizando un gran golpe al tráfico de drogas. Estamos contentos por esta operación, por cuanto se ha sacado de circulación una gran cantidad de dosis de marihuana que iba a ser comercializada en la provincia de San Antonio. Perfecto, ¿cuánto dinero equivale este decomiso? Más o menos estamos hablando de 2.000 millones de pesos, comparado con haciendo una conversión de lo que es el valor de la marihuana, en este caso de 1.000 pesos la unidad. Se estima una cantidad a los 2.000 millones de pesos. Este operativo Plan Cannabis 2011 está dispuesto desde La Serena hasta Puerto Montt. En el lugar donde fue encontrada la gran cantidad de marihuana no se encontró a ninguna persona, aunque ya todos los antecedentes pasaron a un proceso de investigación para lo antes posible encontrar a los responsables de las 3.500 plantas de marihuana. Los antecedentes dan cuenta de la existencia de esta plantación, hay un grupo organizado detrás de esto o cuyos antecedentes surgen precisamente desde acá de la provincia. Una vez que se produce el hallazgo, efectivamente comprobamos que esta droga, conforme a los antecedentes de inteligencia que se tienen, estaba destinada a ser trasladada, digamos, hasta el sector costero de la provincia y a ser, por cierto, distribuida entre los distintos consumidores del sector, sobre todo en esta etapa periodoestival, digamos. Las 3.500 plantas de marihuana fueron quemadas en un terreno de la Municipalidad de Cartagena, donde su alcalde se mostró muy contento por el rápido accionar de la Policía de Investigaciones. Nosotros estamos muy preocupados de la seguridad pública y por lo tanto felicitar a Investigaciones, a la PDI en este caso, que además nos está ayudando, venimos de una jornada en los colegios, han descendido al lugar social para explicar algunos temas que son importantes, que los niños conozcan y puedan denunciar y saber qué es lo que se trata esta policía. Un gran operativo que revela el buen trabajo de los efectivos policiales. Es por esto que el gobernador provincial, Mauricio Raneda, también ofreció palabras de agradecimiento por este gran accionar, donde se captó una buena cantidad de cannabis sativa que estaba a punto de ser comercializada. Hoy día hay un proceso investigativo que, como bien lo decía el nuevo fiscal jefe de acá de San Antonio, está en curso, por lo tanto esperamos tener buenos resultados con respecto a quién está, dónde está, de esta plantación y de esta cadena de distribución completa, que es la que se ha visto, es preocupante en el sentido de que se encontró armamento en el lugar, o sea acá hay una organización, claramente una organización criminal que está trabajando en este procedimiento. En un par de minutos fueron quemadas las más de 3.500 plantas de marihuana y con esto también se controla de forma efectiva que se incremente la venta de droga en esta época del año en el litoral central.